Mira lo que es eso, mi estimada fucka, boludo. Se ve mucho mejor que en resista. Aparte te agarraron el del remake. No agarraron el de... El clásico con la gabardina. Hola. Estos tienen pinta de pre-made. Es más, esta partida huele a que se me escapan los cuatro. ¿Qué les aseguro? Yo voy haciendo puntitos. Allá, allá hay uno. Tenemos que campear un cacho este motor. Porque... Se lo están a punto de terminar. No, por aquel lado. Me voy a fijar cuanta gente jugando al Avenger, dale. Está bueno saber... Cuál es el número... Actual de jugadores de Avengers en Steam. Jajaja. Es algo que tenemos que saber. No. ¡Gracias por ver! No se toca No, me partí los nubillos ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Yo les dije que eran premade Se los dije Yo pienso cambiar este motor Un motor y esta colgada Qué mierda es ¿Qué están haciendo? Bueno, yo 60 la Avenger Bueno, subió 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 O sea, llegó a tener 0 jugadores No me acerqué tanto Voy a volver a ese motor O sea Siguen viniendo No Qué pesados Dios No me acerqué No me acerqué No me acerqué No me acerqué Mirá, mirá Que van a moler el motor Van a volar Choco, vos no sigas ahí Qué buena partida Qué buena partida O sea Yo voy a dejar de campear ese motor Cuando ellos dejen de venir Pero siguen viniendo No sé No sé por qué maté a ese zombie Si yo estoy a nivel 3 Y van para el motor De vuelta De verdad que no No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Siguen volviendo al mismo motor Váyanse a otro Y van a volver Y van a volver Mirá Que apostamos ¿Lo ven? Hay como 5 motores En total son 7 por mapa Siempre Y van a tener que hacer 5 Tienen 7 Y van todo el rato al mismo Mirá Y van a ir de vuelta Van a ir de vuelta Van a ir de vuelta Mirá No, no Se fueron No, 5 Hay que hacer 5 Pero en el mapa hay 7 No, porque si quedas Solo uno Entonces el killer Lo campea Y no lo podés hacer ¿Entendés? Daría esa situación No, no No pasa nada Pero No te sientas así Posta Pero si quedas Uno solo Tipo el killer Te lo campea Y ya está ¿Entendés? Este ¿Vos querés ¿Otra piña? Uy, murió No, no ¿Qué va a ser que gaste esa marea? ¿Qué va a ser que lo gaste? Ahí está, ahora sí, ahora sí Qué pelotudo que es ahí Esto está muerto Si llevo el gancho, está muerto Sabía que iba a ir por las ventanas y lo hizo como tres veces Dios, no está mirando para atrás Va a caer Igual me demore mucho Mala mía, ahí puede tardar mucho Zulio, andame la niña Zulio, andame la niña Se le gacho el botiquín No llega, creo No llega No, como en el trailer, estamos matando a Meg Igual que en el trailer Ay, mirá, ¿dónde está? Está allá Está allá Está, cagaste Tenemos destrucción al máximo Qué buena partida, loco Qué buena partida Qué buena partida Pimba Me encanta pegarle a los zombies Haremos 32.000 puntos capaz Yo creo que sí, eh Hicimos el máximo de puntos Oh, oh, oh Ah, muy nice Rápido No, no No, no ¡Gracias!